Hoy he vuelto a encontrarla después de tanto tiempo Fue difícil hallarla y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más ronco que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder regresar De noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida el fuego en un beso Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separaba Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder regresar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder regresar ¡Y qué noches! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!